Lourones y animales del mar, un libro informativo acerca de las diferentes especies que podemos encontrar en el mar y a un precio súper accesible. Viene de dónde los encontramos y con información de las diferentes especies. Fotografía. Nosotros tenemos este libro ya desde hace tiempo y la verdad es que nos sirve bastante bien también como libro de consulta. Contiene muchas especies. ¡Gracias!